Chicos, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos todos a mi canal, un día más. Vamos ya con el vídeo para el día de mañana. Al final, ayer, al final, ayer acabó saliendo el empate del Sevilla también. Yo los combiné los dos, me dio una cuota 25,60, así que eran buenísimos. Deciros que en este vídeo, sé que pueden ser muchos likes, pero hoy ha habido como 2.000 vistas y esto significa que una de cada cuatro personas deje su like. Si tienes el vídeo 500 likes mañana por la mañana, tengo un partido que me gusta el empate, un empate, una cuota alta. Si se llegan a esos 500 likes, haré un vídeo corto, un short de YouTube, donde lanzaré esa jugada. Obviamente es muy arriesgado, ya sabéis, los empates son muy arriesgados. Pero bueno, también lo lanzaré por Telegram, así que os invito a que os unáis al canal de Telegram. Es gratis también unirse, y bueno, si no tenéis la aplicación la podéis descargar, incluso desde la web podéis entrar. Existe Telegram web, donde podéis entrar desde la web también. No hace falta que os bajéis la aplicación, podéis entrar en un ordenador o incluso desde el teléfono, en vez de por la aplicación, por la web. Bueno, hoy no nos fue tan bien, vale, hemos de decir, lo del tenis fue una locura. Fuimos hasta que en los dos partidos no había tiebreak y en los dos partidos hubo tiebreak. Fijaros, hubiera salido es una cuota como una cuota 10, una cuota 12. Pero bueno, se dan unas jugaditas increíbles en fútbol. Y bueno, teníamos el Valencia Atleti Club de Bilbao, más de 4,5 tarjetas, hubo 7 al final, salió sin problemas. Teníamos el Madrid que se clasifica por un lado y por otro lado que gana directo. No ganó el partido, ahí lo veis que está 2-1, va ganando el Madrid en la prórroga. Podría salirnos la jugada de que se clasifica, esperemos que sí. Lo del Ayas ha sido tremendo. Bueno, vamos primero aquí a Australia, teníamos más de 3,5 tarjetas. 1, 2, 3, 4, vale, así que se nos da. ¿Qué más teníamos? Lo que hemos dicho del Ayas. El Ayas, un desastre. Sí que es verdad que dije que me gustaba a Lambos Markham también, pero bueno, la jugada que lanzamos fue el más de 3,5 goles. Fijaros que metiéndole el gol en Dan, el Ayas no fue capaz de hacer, ni siquiera de ganar el partido, cuota 1-11, lamentable. Pero bueno, ahí se nos quedó. Benfica gana, ganó 0-2 el Benfica. Así que se acertó y nos falló la combinada de Tenis, lo que he dicho, se fallaron las dos. Pero bueno, ya sabéis cómo es, no siempre se gana. Anoche en Telegram también nos salió la jugadita. Llevábamos anoche el partido de Dallas, no mentira, de Filadelfia con Brooklyn, más de 226 puntos. Metieron 270. Fijaros si salió fácil. Así que bueno, la verdad que llevamos una buena racha y nos falló. Aunque bueno, los que teníamos B3-5 nos lo han dado nulo, no sé por qué. Fijaros a que Cristiano Ronaldo hacía gol. Y bueno, normalmente si el jugador no es titular la dan nula, pero salía como que no era titular. Y si ha jugado el partido titular. Así que bueno, porque en las demás casas saldrá perdido, por lo que lo hagamos como perdido. Bueno, sabéis que nosotros no estamos aquí para engañar a nadie. Así que bueno, lo dicho, si hay muchos likes ya sabéis que haré un vídeo corto y aparte lo pondré en Telegram en esa jugada de empate que me gusta para mañana. Así que nada, ahí si lo queréis pues ya sabéis. Si se llega a los 500 likes lo lanzaré. Si no se llega, pues no lo lanzaré, no pasa nada. Bueno, vamos para mañana. Tenemos 2, 4, 6, 8 partidos. Tenemos una combinada de dos partidos. No sé la cuota todavía porque no la he hecho. No la he hecho, quería hacer primero el vídeo y luego ya andaré haciendo la jugada. Son dos partidos, pero bueno, cálculo que una cuota 2, 40, 2, 50 va a estar ahí con esos dos partidos. Pero bueno, vamos por Alemania. Vamos con este Leipzig que está viniendo bastante fuerte. Le empató al Bayern en esta reanudación de la liga y ganó el otro día de 1 a 6. Así que bueno, viene bastante fuerte. Vamos con que gana al menos una mitad. Yo creo que se puede ir también con que gana el partido directo. Pero bueno, vamos con que gana al menos una mitad, ¿vale? Luego tenemos partido en España. Perdón. Almería y Español van los dos equipos, bueno, pues ahí peleando, intentando salvar el descenso. Van por la parte baja, 3 y 14. 20 puntos Español, 19 el Almería. Y bueno, muy cerquita del descenso los dos. Creo que partido muy igualado. No sé si sería este un partido de goles. Ya sabéis que los viernes en España suelen ser de goles. Podría ser un partido para arriesgar con los goles. Pero bueno, que va a vivir con tarjetas, ¿vale? Veamos este partido más de 3,5 tarjetas. El siguiente partido que tenemos es en Italia, también para tarjetas. El Leche Salernitana me gusta ese más de 3,5 tarjetas. Del Bologna me gustaba por ahí también, pero partido medio raro. Un ámbuz Marcan le veo también, pero bueno, no nos metemos con el Bologna. Así que el Leche Salernitana más 3,5 tarjetas. Partido en Australia también me gustan las tarjetas. El Newcastle siempre es bueno para las tarjetas. Más de 3,5 tarjetitas, ¿vale? Se están iniciando muchas ligas ya, eso me gusta. Es cuando empiezan tantas ligas ya empieza Sudamérica. Esta mañana la Liga Paraguaya, por ejemplo. La Liga Brasileña se están jugando, pero los campeonatos regionales, ¿no? Que sí, el Carioca, que sí, el Tal, el Qual. Y todo eso, eso no me gustan tanto, ¿vale? Ya sabéis también, por los barrios que tenemos y los horarios del vídeo, pues no puedo lanzar partidos de madrugada porque a veces no le da tiempo a la gente a verlos y tal, ¿no? Bueno, vámonos con el AIR en Escocia que gana o empata, ¿vale? El equipo que va por arriba, va segundo, buscando la primera posición para ver el ascenso directo. Y bueno, tenemos al Coff Rangers también intentando salvarse el descenso, pero bueno, el AIR suele ser, bueno, suele ser, no, es un equipo bastante superior y bueno, esperemos que al menos saque el empate. Vamos con el AIR, gana o empata, ¿vale? El HJK en Finlandia, estas ligas también son buenas. Esto es Copa, la Liga de la Copa, Copa de la Liga, que juegan siempre antes de la Liga. El HJK es mejor equipo, el HJK está en Europa League, está ahí con el Betis, con la Roma, Europa League o con Fener League, no sé, ya me pierdo un tanto... No, Europa League, claro, con la Roma estaba ahí. Pero aún se pierde uno a veces entre tanta competición, ¿no? Digamos con que el HJK gana al menos una mitad, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Partidazo en Inglaterra, partidazo, partidazo, partidazo. Manchester City, Arsenal, los dos mejores de la Premier ahora mismo, pero jugando la FA Cup. Tenemos ya la ronda de dieciséis avos y bueno, pues acaba de meter el Madrid el tercero. Vamos a ver si vale. All the Vinicius, perfecto Vinicius. Lo he dicho, ambos marcan y dos y medio me gusta este partido, ¿no? Con que gane uno, con que gane el otro. Me gusta, muy favorito lo de la City, es acotar al Arsenal. ¡Fu! ¡Cuidadito! Que bueno, el City en casa lo normal es que ganase, ¿no? Pero tampoco está jugando el City tan allá, le está costando algunos partidos. Sí que verdad que los ha sacado, pero con el Tottenham creo que fue, iba perdiendo 0-2 y luego remontó. Bueno, vámonos. San Boon, Barkan y dos y medio para este partido, ¿vale? Y terminamos en Holanda. Holanda por aquí, por aquí, por allá. Con el Schoel. El Schoel que marca dos o más goles, ¿vale? Equipo muy superior. Equipo que está haciendo muchos goles. Lleva una media de 2,5 goles a favor por partido. Mientras que el Osh tiene casi dos goles en contra por partido. Debería de ganar el Schoel este partido y bueno, hacer esos dos goles. Vale, estas son las recomendaciones. Ocho recomendaciones. Les deciros que me podéis seguir en TikTok también, ¿vale? Voy a mostrar, a veces se me olvida luego. Os voy a mostrar un pantallazo, cual es mi cuenta para que me sigáis, lo que queráis. Anoche lanzamos 10 recomendaciones de NBA, se acertaron 9. Estuvimos a punto de hacer el primerito. Así que bueno, vamos para la combinada. Partido en segunda división de Bélgica. El partido del Berkshire con el Gensud 23 siempre me gustan los filiales. Porque son chicos jóvenes que buscan un puesto y suelen jugar al ataque, suelen ser buenos equipos. Vamos con goles. Partido de goles más de dos y medio, ¿vale? Suele ser un buen partido de goles este. Más de dos y medio combinado con el partido en la India del Janshpur. Y como digo yo, es Janshpur con el Mumbai. También más 2,5 goles. Como digo, este vamos a ver aquí la cuota que tendrá. Yo creo que tendrá una cuota de unos 50 cada partido más o menos. Que nos hará una cuota de 2,20, 2,30, 2,40. Bueno, ya lo veremos después. Así que nada chicos, esto es todo. Vuelvo a repetirse, es muy pesado. Suscribiros al canal de Telegram, suscribiros al canal de YouTube. Dejar esos 500 likes. Que ya digo, si cada persona que ve el vídeo deja su like. Se llega a los 500 likes fácil. Porque más de 500 personas van a ver este vídeo. Entonces es bueno. El otro día se jugaron dos empates ayer. Se ganó. Se ganó bien. Porque fueron un empate cuota 3 y pico. Otro cuota 8. Se ganó bien. Y ya digo, el de mañana va a ser una muy buena cuota. Todo tiene su riesgo. Pero bueno, lo dicho. Suscribiros al canal de Telegram. Suscribiros al canal de YouTube. Activa la campanita, activar las notificaciones para que YouTube os avise siempre. Dejar esos likes. Y nada chicos. Espero que no vaya muy bien este fin de semana. Ayer no fue de lujo. Hoy. Bueno, se ha ganado algo. Ha sido más complicado el día de hoy. Pero bueno, también había poquitos partidos. Así que nada chicos. Muy contento la verdad. Este primer mes. Me está volando muy bien. Algunos días no han salido bien. Pero la mayoría han salido espectaculares. Así que nada. Ahora os dejo el trabajo a vosotros. Y si lo cumplís, pues sabéis que yo siempre cumplo. Así que nada. Saludos para todos. Que paséis un día fenomenal. Mucha suerte para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo.